trigos son unas chicas emprendedoras que están haciendo pan casero y lo están distribuyendo a domicilio bueno convence aquí tenemos los ingredientes que como comence los ingredientes para hacer un pan con ajo es sumamente fácil y son pocos ajo triturado ya yo lo trituré previamente perejil picado y tenemos aquí mantequilla a temperatura ambiente aunque ahí se está derretiendo un poquito pero con esto vamos a hacer una pasta y para hacerla para hacer la pasta solamente tenemos que unir el ajo el jil más y empezamos a ver bien listo ya tenemos listo nuestra mantequilla con ajo y perejil para hacer quizás un poquito más tarde ok entonces ahora vamos a cortar el pan yo lo voy a cortar así en diagonal puede ser más bonito aproximadamente un centímetro vamos cortando bueno ya tenemos todo el pan picado y vamos a buscar la bandeja de horno y también tenemos por aquí papel de horno esto es con papel de horno vamos a forrar la bandeja bien entonces empezamos a untar uno por uno ya tenemos el pan juntado en una bandeja de horno ahora lo vamos a meter al horno a 180 grados por unos 8 minutos fuego arriba, fuego abajo vamos a sacarlo del horno porque creo que ya está listo, re listo entonces déjenme tapar aquí seguimos con la cocción me quite el gorro en el intermedio bueno aquí tenemos el pan con ajo esto es una presentación de trigos el pan para su mesa trigo dice de trigo el pan y el pan a su mesa bueno esto ha sido una presentación de trigos de trigo el pan y del pan a su mesa ellos están en las redes sociales entonces ellos llevan su pan hasta su casa recuerden pan artesanal y casero no solamente pan también tenemos las bombas golfeados cinnamon roll canilla etcétera y muy pronto vamos a tener tortas muy bien bueno esto ha sido todo por hoy gracias esto nos lo vamos a comer aquí la chica maría la que maneja las cámaras ella y yo nos vamos a comer este nos vamos a comer pan con ajo con un queso provolone que también metimos en el horno al mismo tiempo bueno muchas gracias de verdad que estaré agradecido espero que le den like y que bueno más que like que hablen con trigo para que el trigo le lleve el pan a su casa a su domicilio a su trabajo donde esté y recuerden del trigo el pan y del pan a su mesa hasta luego chao chau ¡Gracias! ¡Gracias!